Música 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 Pa' que comá Ta'í pa' tu cima Desde no' esta' pa' tapique nada más Ah, 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 ah Lugá' pa' tu espíritu, ah, ah, ah Pero explícame más, explícame más Va' salir Foy mi vida y golpe Lugá' pa' un sata' con piel Ah, 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 ah La fuck me Pa' que comá Ta'í pa' tu cima Desde no' esta' pa' tapique nada más Ah, 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 ah Lugá' pa' tu espíritu, ah, ah, ah Pero explícame más, explícame más Va' salir Foy mi vida y golpe Lugá' pa' un sata' con piel Ah, 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 ah Pa' que comá' ni nada Shorty Pa' que eres co-co-lo-fix con sorry Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que es de la secundaria tremenda de cara Anoche nada pa' cata' Quí va' a pensar ahora Baja' atas' Va' a querer si va' a Bein' back Lumi' bein' y va' atrás Portal' a llegué pasa' Frente y pasa' Nunca más Y tabo' un mes que la pasa' Homie' sata' Quien vota' Y minta gente critica, por ta porra zona lógica ta Minta gente pa' juzgata, que en a bota Pero nunca es lo mi querzo, eres de compro onde ta Pa' que disparse si la gaza desvalle y someta Anto va a comentar, cuta bobita ta Diz que ahora puedes sin mi, estás contenta Fanática de mis historias, son de otra cuenta Y me rumoran que la cual ya ni te calienta Pues bebe que maleta, paso nos cita bata Pa' ser leo pico, yo me son que el costato preta Dios nos conoce, llega a GZ, Z Verso que el cutima se en la waga, nasce a multiplicar Pa' que comar, taí pa' tu simán Desde nuestra bata pique nada más, awo Nunca pote un espíritu, awo Pero explícame más, explícame más Va salir, fue bebí de golpe Nunca puse ata con opi en la forma Pa' hubo, hubo, big man e nada No se no haré, no me feel soaring Pa' core y bloc mi fe en stagia, pa' pone garibbo story Pa' pone corazón de lock' Aunque con mi que era top Caya un caral y turo pero me te basta so No ni por pa' bimba Pa' pa' un este año es cop Me pira top, me copa' stop Me trajo un mundo cubo, tra' dos, tra' tres Agua que metí fue lo universo de mi cabeza Pero me entao' worry O amiga si te gusta to' aquí Dale manera que está Amigo va a mi casa de un mardugá La nami pareció enche perra y en mi cuarto Es mo' chiquita fliki Esa que se me lo que un patatimi Agua te tra' arrebobo Pero fuck po' Me te fuck mes, me te fuck so No ni por pa' shoot, pa' shot pa' mi no bloco Si me la gabo bimba Despedi tanto red fleck Deixi mi que pa' bolsa a cuta pa' toxo Pa' que com' ma' ma' Ay, voto si man Desde nos te voto peki nada mas Pau, lo gabo tu espirito po' Pero explica'mi mas, explica'mi mas Pasale fo' y me pidi golpi Nunca bolsaste con go' piel a Fuck me Agua pop bimba ni nada Tapame cena Del bocuito de mi creación Oh, si esta Oh, si esta Oh, si esta Gracias por ver el video.